Desde Argentina tenemos a Eduardo Chávez. Muy contento de que me hayan permitido, con mi poco entendimiento, estar participando de esto que es hermoso. Ahora estamos preparando, pequeño adelanto, el cómic número 7 y número 8. Estamos terminando para entregárselo, que bueno, él lo distribuye dentro de su iglesia. ¿Qué tienes para proyectos futuros? Porque sé que haces muchas otras producciones. Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando con lo que es Empleca Producciones, que eso formamos mi esposa y yo, que ya es algo que es como una marca registrada y que se va metiendo de a poquito.